¡Silencio, carajos! ¿Hasta cuándo? ¡Tragedia y más tragedia! ¡Basta ya de tanta tragedia! ¿Por qué no me llenaran un poco de alegría? Mi nombre es María Cristina, vengo de la comunidad indígena o recuerdo indígena de Quinanoque. Mi nombre es Benjamín González, tengo 65 años de edad, nací en El Salvador. Mi nombre es María Leticia Martins Mora, estudio la carrera de agroalimentaria. Hola, mi nombre es César Díaz y yo hago unos robots con reciclaje porque hoy día la basura nos está apoderando de nosotros y tenemos que hacer algo rápido. Indígenas, artesanas, campesinos, tecnólogos e inventores populares del Estado Mérida, conformados en Comité de Saberes y Producción, nos encontramos en La Azulita para debatir y construir una agenda que articule nuestros esfuerzos hacia la consolidación de la sociedad comunal. La idea es desmontar un poco la visión de ciencia que tenemos, que nos han enseñado, donde la ciencia se produce dentro de una academia, dentro de la universidad, donde se valida, el conocimiento se valida solo en la academia y en la universidad. Desmontarla y para desmontarla mostramos este tipo de espacio donde desde el encuentro escuchamos y aprendemos también y socializamos los saberes ancestrales, los saberes populares, los saberes científicos. El 120% de lo que estamos aquí somos artesanas, ¿verdad? Allá hay tres subtemas. Artesanía originaria. Me dedico a enseñarle a los niños el saber que me ha dejado mis antepasados, ¿verdad? Y elaboro lo que es los collares y la vestimenta que usamos en el mes de mayo o cuando tenemos eventos especiales. Le dedico todo el empeño y todo el amor que mis abuelos me han enseñado y mi mamá. La cultura que nosotros todavía tenemos en la comunidad, o sea, viene a aprender de muchos que están aquí y que aprendan de mí. Y darles las sabidurías que uno sabe. Verdad, necesitamos más unión, que nos encontremos más, que hablemos de nuestros problemas, de nuestro trabajo. Por ejemplo, si van a tocar lo que es la soberanía alimentaria, probablemente no puedan dejar de hablar de la conservación ambiental. Nosotros creamos el Instituto Latinoamericano de Agricología. Nosotros lo formamos, lo estructuramos. Un debate bien bueno, ¿no? En Timote es donde estoy, residente. A dos horas de Timote tengo una parcelita, ¿no? Que es muy fresca, ¿no? En enero se congela el agua en las tuberías. Y es muy maravilloso. Ahí se da toda clase de hortalizas, ¿no? Ahorita tengo el laboratorio construido y el compromiso es tener el banco de semillas, donde hayan de todos los vegetales que se den en la zona, en mi tierra, ¿no? Y tener el banco de semillas para compartirla con los demás productores. Así es de que eso es lo que les puedo enseñar, eso es lo que yo sé y eso es lo que enseño. Lo que nosotros estamos realizando allá es construyendo un laboratorio, o sea, ese va a ser como nuestro proyecto, un laboratorio artesanal y un banco de semillas. Y con el mismo propósito de lograr una mejor soberanía laboralimentaria y un mejor vivir para cada uno de nosotros. La mesa número tres, tecnología popular. Esto tiene que ver con el pueblo investigador e inventor, pusimos ese punto. Aquí hay un tecnólogo, un tecnólogo que yo creo que no llegue a los doce años, que se llama César. Bueno, entonces le hago la propuesta y el llamado para que también empiecen a reciclar, porque ahorita la basura, como lo vuelvo a repetir, se está apoderando de nosotros. Y hay algunos otros proyectos, pero hay que seguir motivando a las personas. Porque diariamente les sacamos, los carros van hacia los talleres y se les sacan piezas a los carros que ya no sirven. Al estar reciclando estos materiales, estamos aportándole vida, un 80% más de vida al planeta Tierra. Ese segundo punto dice, caracterización geopolítica de la comunidad. ¿Qué significa eso? Que la organización de la comunidad la va a determinar el territorio donde estoy y las condiciones políticas de ese territorio. Si nosotros queremos cambiar el modelo aquí, nosotros estamos aquí, Leticia, unirnos aquí, hablar con este señor que está aquí, no hay nada que no se pueda tumbar. Y comenzar a impulsar la transformación del Estado hacia el Estado comunal. Como bien lo dijo el presidente Chávez, el alma de este proceso son las comunas. Y las comunas no podemos dejar que la organice el Estado, sino que seamos nosotros los comuneros los que con nuestra subjetividad comencemos a plantear nuevas formas en la organización. Consolidar redes de intercambio de saberes y de producción intercomunal que permita solventar necesidades básicas, impulsando nuevas formas de propiedad que desmonten la propiedad privada, con sentido social y al servicio del colectivo. En este momento, es un momento histórico que estamos viviendo, donde necesariamente hay que cambiarle lo que le llaman paradigma, pero yo le digo costumbre, ¿no? Porque ni los grandes países, tenemos ahorita los países europeos, que ya no es culpa de los presidentes de cambiar el sistema de alimentación, si es que ya los países no aguantan. Los gobernantes no aguantan con esas costumbres. Hay que buscar otra forma de vivir, porque es sumamente necesario, y dejarle a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, una nueva forma de vivir, porque en la forma tradicional ya nadie va a aguantar vivir. Nosotros lo que queremos con este proyecto es contribuir con el quinto objetivo específico de nuestro presidente, que es salvar la especie humana y el planeta. El compromiso que tenemos es grande, y no es con nadie más, es con nosotros mismos, es con la humanidad completa, a nivel planetario. Me parece importante porque al venir aquí estamos aportando un poco de nosotros, del saber que tenemos para nuestra comunidad, nuestro estado, nuestro país. Mi abuela nunca aprendió lo que es en la geometría, pero una arepa en sus manos redondita le salía. Que comienza a acabar, y yo no quiero acabar, todo el que comienza a acabar, y yo no quiero acabar. ¡Gracias! ¡Gracias!